El Juego del Calamaro Es un vuelvo de signo Sweet Game El Juego del Calamaro Tiene el tiempo para participar Llega el Juego del Calamaro Podés llamar al 47756688 47756688 Para ganarte 2 kilos de helado de Un altra volta Mientras Francia le está ganando 1 a 0 A Moroco, Moroco Topo El Juego del Calamaro Un juego espectacular Un juego que acaso nos recuerda A una serie que ya hemos olvidado En algún momento y sin embargo mirá la paradoja Vuelve a la cabeza Para que la gente salga, juegue, se divierta Muera o gane O gane un helado 47756688 47756688 Y lo voy a decir Porque la radio no se va a morir Loco, la radio no se va a morir Y estamos sosteniendo todo Acá siempre poniendo el pecho Poniendo el aguante Un aplauso para este equipo Ese aplauso que a veces No llega en forma de un bien flaco Llega en el cariño que nos damos entre nosotros Claro que sí Con el cadáver de Evelyn Boto acá Tirada Grande Eve Completamente tirada Viendo el partido de fútbol Disfrutando de un partido Una Evelyn en modo siesta Acaso también Pero feliz Viniste a laburar Viniste a laburar A grabar A regalarnos tu talento En la locución En el manejo de las voces En el castellano neutro En el baile En la danza Y hay gente que quiere jugar al juego del calamaro Como por ejemplo Hola Hola ¿Cómo te llamás? Soy Ángela de Palermo Ángela de Palermo Ángela de Palermo Qué lindo Qué lindo escucharte ¿Cuántos años tenés, Ángela de Palermo? 56 56 Ángela, ¿qué estabas haciendo al momento de llamar? La verdad estaba escuchando el programa con mucha atención Sobre lo que estaban explicando de Truman, Cacote Qué lindo Que me gusta mucho Y lo he leído en inglés cuando estudiaba Y bueno Quería saber en principio también Cómo se llamaba el último fragmento ¿El último? El último fragmento que le hicieron ¿El último fragmento? No, el último fragmento lo eligió Lo escribió Juan Sclar Ah, sí, sí Perfecto Hablando de la vida de nuestro Juan Sí Después te podés fijar en las redes de Juan Sclar En Instagram Juan.sclar Y ahí él suele subir un posteo con el texto completo Que la verdad que fue brillante Lo voy a buscar porque es hermoso, la verdad Sí, totalmente Totalmente ¿Y hoy trabajaste? ¿Descansaste? ¿Cómo estuvo tu día, Ángela de Palermo? Eh, un poco de cada cosa Por ahora descansando Con algunos trámites también ¿Has tenido la oportunidad de dormir una pequeña siesta? No Mirá, porque es La verdad que no Casi que debería ser un derecho La siesta Porque es hermosa Cuando se duerme bien Es espectacular Cuando se duerme mal La culpa, ¿viste? Es verdad Sí Sí, es muy necesario Totalmente Bueno, Ángela Vamos a empezar a jugar el juego del calamaro Dale ¿Te ocupa la idea? A ver Vamos Vamos probando Bueno, la primera Vas a tener que decir Si la frase que te voy a leer Es una frase Pronunciada originalmente Por Andrés o por Javier Calamaro Dale Bueno La frase es la siguiente Hoy como están las cosas Nadie nos llama Para ir a la guerra Para ir al campo de batalla ¿No? ¿Qué lo dijo? ¿Andrés o Javier? Javier A ver Hoy como están las cosas A si nadie nos llama Para ir a la guerra Para ir al campo de batalla La valentía que se nos reclama Es más bien poca Qué sorpresa El juego del calamaro No va a decaer Pese a este fracaso De el comienzo Buenas tardes Es la voz de Andrés ¿Ángela? Sí, sí Ángela, no te mataron, ¿eh? No, está Ángela Gonza mató a otra persona Ángela Gonza te quiere decir algo Y había otra persona Muerta por error Le pedimos perdón a la familia ¿Acaso este fusilamiento No era el que estábamos esperando? Una Juana de Arco Quemada en la hoguera Por Gonza Conti A veces con un fade Y a veces con una ametralladora Buenas tardes Hola Clemente Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, con calor Bueno Un abrazo a Carlos ¿Cómo te llamás, che? Diego Diego, ¿en qué andás? Estoy trabajando en Capital Trabajando en Capital Asumo entonces que no sos de Capital Y tuviste que venir a Cava ¿Por qué? Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy bien Me parece muy bien Bueno, ¿vamos a jugar al Juego del Calamaro? Dale Va la primera frase ¿Recordás cómo es? La frase es la siguiente Cuando pongan huevo Cacareamos, ¿no? Eh, Andrélo A ver Cuando pongan huevo Cacareamos Sí, vamos Todavía avanza A una canción hermosa Elvis está vivo ¿Cómo me dijiste? ¿Te llamabas? Diego Diego, Elvis está vivo Pero el querido Roberto Galán Elvis Muerto, muerto Morido, exactamente Y Elvis está vivo Pero Pichuqui Mendizábal Eh, también murió Acaso tengas razón Vamos a jugar a Sin Documentos Y avanza Como en su propio Mundial El querido Diego Buscando esos dos kilos de lado Tenés que decir Te vamos a decir Nombre de famosos O famosas Y tenés que decir Si sus nombres son reales O artísticos Dale Bien Nati Peluso ¿Se llama Nati Peluso? No, es artístico No, se llama Natalia Peluso Es real Y atención a este artista Entrañable Admirado por el querido Marto Santavalla Benito Mussolini ¿Se llamaba Benito Mussolini? Sí Sí, claro que sí Y ahora te queda la última vez Para desempatar Meg Ryan ¿Se llama Meg Ryan? No, no se llama Meg Ryan No se llama Meg Ryan Exacto Porque se llama Margaret, Mary, Emily, Anne y Jaira Todas las de Mujercita Bueno, a ver Vamos con la que viene La lengua popular Te vamos a decir Una palabra en lunfardo Con un significado Y vos tenés que decir Si está bien ese significado O no Dale Vamos Enrabao ¿Significa enamorado? Sí Sí, señor Vamos todavía Y Escobero ¿Se le llama a la persona Que toca la guitarra? Vamos a jugar Ah, te queda una para desempatar El babarute ¿Es el órgano sexual masculino En lunfardo? No Te vamos por mi Acaso hayas perdido Se lo extraña ¿Eh? Ah, Diego No, me acordé Me acordé Lo siento por acá Lo siento por el aire Son tres genios Que se pierden Hubo uno que no llegó A debutar en primera Porque Gonza Lo cagó matando Y Ángela Que todavía está por acá Ángela de Palermo Bueno, hay más gente Que está llamando El juego del calamaro Francia le sigue ganando 1 a 0 a Marruecos La vida es así En un rato Atención, ¿eh? No se vayan Porque en un rato Martín Bachiller con su móvil Claro que sí Y casi hace otro gol La querida Francia Buenas tardes Buenas tardes No, no puede ser, boludo Dame una, Diosito Una te pido Una sola te pido Diosito Una ayuda 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Aquí en Todo Paz En los últimos 25 minutos De este programa Entrañable Buenas tardes Hola, Clemen Sí, ¿cómo te llamás? Damián, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Damián? ¿Todo tranca? Todo tranqui Todo tranqui Bueno, loco ¿Qué estabas haciendo, che? Trabajando con el auto Ahora pegado, ¿no? Bien, bien ¿Y de qué trabajás, Damián? Eh, de manera particular Y con las aplicaciones también Ok, ok ¿Hacés reparto? Eh, reparto a gente, sí Repartí gente Ahí va, ahí va ¿Sabés que dijiste el auto Y estaba pensando en un utilitario En vez de estar pensando en un auto común? Un cinco puertas Noble cinco puertas Que te lleva y te trae Sí, yo tengo un sedán Pero sí, sí Totalmente Está perfecto Está perfecto ¿Y estudiaste alguna carrera en particular? ¿O este laburo te sienta bien? ¿Te copa y querés seguir haciéndolo? Eh, circunstancia de la vida Me separé y me quedaba acorde a los horarios Bien Con una crianza De por medio Perfecto Perfecto, Damián ¿Y cómo estás con el mundial? Eh, manija, manija Muy manija Muy manija ¿La ves posible? Francia en este momento Le está ganando a Marruecos Y se la siente superior a Marruecos No sé cómo lo ves vos Sí, sí, sí Funcionamos como equipo Y... ¿Por qué? Pues, 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 falla ¿No? El fútbol, ¿no? Pero... Bien Estamos de buena Todos Bien Vos, yo El país El equipo Vamos, me emocionás Me emocionás Un nuevo Víctor Hugo, Damián Así que vamos a jugar Al juego del calamaro Damián, te voy a leer una frase Si te has que decir Si es de Andrés o Javier Dale Ok, dale Tengo muy mala memoria con las letras Pero yo sé a qué se debe la mala memoria, ¿no? ¿Qué lo dijo? ¿Andrés o Javier? Andrélo, Andrélo Tengo muy mala memoria con las letras Pero ya sé por qué A qué se debe mi mala memoria Muy bien, avanza Damián Elvis está vivo Pero Libertad Lamarque Eh... Afiniquitado Afiniquitado Elvis está vivo Pero Leonor Manso Está viva Está viva Sí, avanza Leonor Manso Vamos ahora Te vamos a decir nombres de gente famosa Tenés que decir si son reales O artístico Dale Dale, dale Pedro Almodóvar ¿Se llama así? Eh... Sí Sí, señor Claro que sí Claro que sí Claro que sí Y el actor Albert Brooks ¿Se llama Albert Brooks? Eh... No No, señor Se llama Albert Einstein Vamos todavía Claro que sí Entonces avanza Ahora lo que vamos a hacer Habíamos tenido esta misma discusión Vamos a... Ahora A la lengua popular Te vamos a decir Palabras en lunfardo Con un significado Tenés que decir Si es real ese significado o no Dale Dale, dale ¡Machinga! Es como se le dice a la ametralladora en lunfardo Falso No, ¿sabés que es verdadero? No sabía esto Inter... Machine Gun, ¿no? Reyes de Machine Gun Bueno, ahora la tenés que pegar, eh Rolito ¿Significa persona buchona o alcahuete? ¿Verdadero o falso? Oh... Falso Falso, Damián Y ahora sí, eh Tenés que desempatar Chogán ¿Es la firma? Verdadero Sí, señor Es poner el chogán Claro que sí Damián Llegaste a la final Del Fuego del Calamaro Me arde Te damos una enfermedad Y vos Te regalamos una enfermedad Y vos tenés que decir Si los síntomas son síntomas o no Dale Dale, dale Varicela Ah, varicela Me arde la vejiga Eso no es síntoma Varicela No, no es síntoma Muy bien Vamos a la que sigue Sufro de calambre ¿Síntoma o no síntoma de varicela? No, no es síntoma Muy bien Tengo ampollas y tengo mucha picazón ¿Síntoma o no síntoma? Es síntoma Sí, señor Contestás una más y ganás Sabés esto, ¿no? No seas malo, dale En serio Una más y ganás Tengo una erupción blanca en la lengua ¿Eso no es síntoma? Ah Es síntoma No es síntoma La última Último penal Sí, sí Tengo fuerte necesidad de orinar con frecuencia ¿Es o no es síntoma de varicela? No, no es síntoma ¡Ganaste! ¡Vamos! ¡Jesucristo! 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 Damián, ganaste, Damián La emoción, la alegría Quedate en línea Porque te ganaste Dos kilos de helado Un premio espectacular Para este calorcito Y para la final ¡Dale! Los quiero mucho Igualmente Igualmente Nosotros te queremos a vos Nos encariñamos Zafaste Abrazo grande ¡Gracias! ¡Gracias! Somos Urbana Play 104.3